En la picada de los viernes, Alberto Bejarsky, hombre que estuvo más de 30 meses en la Antártida en distintos momentos y ahora nos va a contar. Alberto, ¿vos naciste en Tandil? Sí. ¿Qué barrio, qué esquina? Y yo nací, éramos en la calle 4 de Abril y Pinto, más o menos, en esa zona. Era donde vivían los padres. Zona de Cruz del Sur. Zona de Cruz del Sur, exactamente. Correcto, una industria láctea que los que peinan canas se acuerdan muy bien de esa esquina. ¿Y correteabas ahí por la zona? Sí, me acuerdo que era la época que el arroyo tenía una pasarela. Te iba a preguntar si estaba entubado el arroyo en esa época. No, no, el arroyo lo entubaron después del 70. En aquellas épocas era una pasarela que no pasaban vehículos hacia Belgrano y sí el puente por Pinto. Claro. Y ahí, con tus papás, ¿a qué se dedicaban? Mi papá, en una época, se dedicó a la reparación de máquinas agrícolas y después tuvo taxi. Ajá. Y mi mamá era de casa, como el 90% de los mujeres de esa época, ¿viste? Claro, claro. ¿Y hermanos? No. Hijo único. Hijo único. ¿Y qué recordás del barrio en la niñez? Porque me imagino, jugando en el arroyo, ahí en el monte de las romerías. Y, ¿viste? Era distinto ahora, porque en esa época, ¿viste? Vos salías, no había peligro. Si tenías peligro, te lo generabas vos, ¿viste? Claro. Pero después era... Pero tenías que buscar amigos, por decir, en dos horas. Teníamos, sí, la barrita de que nos juntábamos. Normalmente nos juntábamos en la placita de donde estaba el monte de las romerías, que ahí todo el arroyo iba abierto, ¿viste? Claro. ¿Y a qué te gustaba jugar de chico? Era lo normal, era pelota de fútbol, bicicleta, de vez en cuando algunos trompis con algunos... Que no eran del barrio, ¿viste? Claro, eso. Había que defender el territorio. Había que marcarlo y defenderlo, ¿viste? ¿Y ahí con qué soñabas ser cuando fueras grande? ¿Viste? Cuando de chico por ahí decía cosas que... Sí, yo lo... Mi vida soñé, o sea, lo que yo aspiraba era ser electricista. Cosa que logré, pero lo que no tenía en mente era de ingresar a una fuerza como es la Fuerza Aérea y hacer una carrera ahí adentro, ¿viste? Y primero, antes de ir a eso, escuelas. Y escuelas yo empecé en la 14 primero y después terminé en la escuela 2, en España, donde egresamos en el año 69 y vos sabés que aún todos los meses, los egresaditos 69, nos juntamos en una comida mensual. ¿Todos los meses? Todos los meses. Creo que deben ser de los egresados que más se juntan en la historia. Y somos de primaria, o sea, egresados de la primaria. ¿Y ahí eras buen alumno? Yo decía que sí. Claro. Ahora también. Ahora van a llamar a los egresados. Ahora van a llamar a los otros y van a decir, miren, ese es mentiroso. Ahí está mintiendo, ahí está mintiendo. ¿Y ahí qué? ¿Cuándo empezás a estudiar electricista? ¿O hiciste secundaria? No, empecé la secundaria, muy poquito tiempo me duró, porque a los 13 años falleció mi mamá y tuve que salir a trabajar. Claro. Ingresé como cadete aprendiz en la imprenta de don Juan Siavo. Mirá vos. Para no decir nombre. Sí, claro. Y bueno, ahí estuve hasta los 19, 20, que ya ingresé en Fuerza Aérea, hice los cursos en Fuerza Aérea, y en el año 79 vine destinado acá también. ¿Y lo de Fuerza Aérea fue por necesidad o por vocación? Ingresé como electricista yo en la Fuerza. Primero como personal civil. Y después me brindaron la oportunidad de hacer la carrera militar. Hice la carrera militar siempre con la especialidad de mantenimiento de instalaciones. ¿Y lo de electricidad dónde lo aprendiste? ¿En la escuela, en esos años de la escuela? Un poco hicimos unos cursos en la escuela técnica, que era la cenillosa en esa época, la 1. En aquella época. Y después de otro poco, el complemento me lo dio Fuerza Aérea con los cursos que hacen ellos de profesionales. ¿Eso dónde? ¿En Córdoba? No. En esa época era el CIPRA, que es ahora la escuela de Saiza. Ah, correcto. Que era el centro de capacitación profesional aeronáutica. ¿Y tu papá qué te dijo cuando entraste a la Fuerza Aérea? Y el viejo pobre estaba... Mira, no cabía en su... Orgulloso. En su orgullo, viste, porque ni siquiera él, yo creo que había calculado tener un hijo en una Fuerza Armada, viste. Y te va a haber sido muy duro, ¿no? La partida temprana de tu mamá, porque además usted es familia chica, hijo único. Y sí, éramos tres, te imaginas que de tres... Muy joven. Es algo que... y muy difícil de digerirlo cuando uno es tan chico. ¿Cómo lo recordás eso? ¿Cómo...? No, no. ¿Vos te pones en los 13 años y...? Sí, sí, sí. Es una cosa que vos nunca te lo... o sea, te cambian, te bajan una persiana y te abren otra de la noche a la mañana y te empujan así, te dicen, bueno, a partir de ahora estás acá, arréglatela. Claro, porque tu papá trabajaría todo el día... Mi papá... claro, pero lo que pasa es que mi papá en esa época también tuvo un problema que se... de obstrucción de arterias, tuvo que dejar de trabajar y esa fue la causa por la que yo empecé a trabajar tan chico. Claro. Alguien tenía que mantener. Alguien tenía que aportar. Viste, como éramos dos nomás, no había mucho para... ¿Y en qué te marcó eso de haber tenido que afrontar lo que la vida te mandó? ¿O que se vaya tu mamá tan pronto y hacerte cargo? Lo que pasa es que, en cierta forma, primero te renegas un poco porque lo primero que pensás es por qué a mí, por qué esto... después te endureces un poco también. Y después lo que pasa es que empezás a planificar la vida y decir, no, yo no soy eterno y lo que yo quiero para mis hijos es que si a mí me pasa algo no queden desprotegidos como me pasó a mí. O sea que la experiencia que yo tuve, si les toca vivir a ellos, pero que no queden desamparados, ¿viste? Así como había quedado. ¿Cuántos hijos tenés? Cuatro mujeres. Cuatro mujeres. Todas mujeres, me imagino. Todas mujeres, perras. A la hora de cambiarse y maquillarse. Cuatro mujeres, dos perras y dos gatas. Imaginá, no puedo ni decir yo... Cállese la boca usted. No hable. ¿Cómo se llama tu señora? Cristina. Cristina nos está acompañando acá en el piso, ustedes no la escuchan obviamente, pero está aquí en el piso acompañándonos, vino a hacerle el aguante a Alberto. Así que todas mujeres, el único sos. Todas mujeres, gracias a Dios, ya están recibidas, son profesionales. Tengo a Carolina, la mayor, que es abogada, está en Fuerza Aérea, entró. Verónica, que es ingeniera mecánica, que también está en Fuerza Aérea, que ella es la que... Mirá cómo... Iba a viajar a la cárcel. Sigue los pasos del padre. Como fuiste llevando, sí. Andrea, que es médico, oftalmóloga, que trabaja acá en la clínica, que está frente a la Plaza del Tanque. Y la más pequeñita, que este año nos empieza cuarto año de medicina en UBA. Mirá. ¿Y esto todavía no? No. 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 Fíjate vos cómo esta cosa que yo prestaba atención, que tuviste que dejar de estudiar para poder mantener tu casa. Se ve que les has inculcado esto de estudiar porque todos profesionales. Lo que pasa es que yo, mi aspiración en la vida era de que ellas tuvieran siempre algún escalón más alto de lo que yo llegué. Y lo que a mí me faltó que ellas lo tuvieran, que era el estudio, la formación. Después, depende de cada uno, porque vos fíjate que uno a los hijos, de decir, sí, yo te pago el estudio. Pero después el sacrificio. Lo hacen ellos. Lo hacen ellos. Claro, obvio. O sea, las obras que tienen que dedicarse, lo que ellos tienen que posponer, porque si se fijan de recibirse, se fijan un objetivo, ese objetivo, y tienen que sacrificar cosas también para lograr eso en tiempo y forma. Sí, bueno, pero la verdad que es muy feliz. ¿Y cuándo, en qué año te destinan a la Sexta Brigada? Año 1979. Se nos emocionó, ¿eh? Hablamos de la hija y se nos emocionó. Vine en el año 70 y yo ingresé en el año 77 como personal civil y como 79 ya como personal militar, que todavía era base aérea militar Tandil en esa época. Después en el año, ya por el año 80, volvió a hacerse esta brigada y a partir de ahí estuve los 38 años de la carrera, sacando estos meses que estuve en Marambio. ¿Te tocó movilizarte para Malvinas? Nosotros no, nosotros quedamos acá en la unidad. ¿Y qué? ¿La familia te dio esta experiencia? ¿Los hijos te dieron orgullo? ¿Qué te dio la formación militar? Y a mí me dio muchísimas cosas porque, primero que yo cuando era muy jovencito, cuando empecé la carrera y me forjó una serie de valores que lamentablemente hoy yo ya no los encuentro en muchos lados, ya donde voy no están esos valores. ¿Por ejemplo? Y lo que es el espíritu de cuerpo, la camaradería, la lealtad hacia los amigos, hacia los conocidos. Hay muchas cosas que ya no se practican. Una moral que decir, no, esto no es mío, no lo toco. O sea, todo eso te lo enseñan dentro de lo que es la carrera militar. Vamos a hablar en el próximo bloque ya de sus incursiones a la base Marambio y a otros lugares de la Antártida Argentina. En el día que hoy es el día de la Antártida Argentina, y le vamos a pedir a Alberto en el próximo bloque, y por ahí comenzamos con esto, que nos cuente por qué hoy es el día de la Antártida Argentina. Y hablamos de los pioneros que hicieron que hoy tengamos varias bases en nuestra Antártida. Sí, y que a veces uno no termina de valorar realmente todo el esfuerzo y el trabajo que se hace en una zona tan inhóspita. Así que, bueno, de eso estaremos charlando. Ya seguimos. La picada de los viernes con el señor Alberto Bejarski, hombre de la Fuerza Aérea y que ha estado durante muchos meses de su vida alejado de la familia porque estuvo en la base Marambio, ¿no? En estas expediciones que se hacen. Hoy es el día de la Antártida Argentina. Bien. ¿Por qué, Alberto? ¿Qué se recuerda? Bueno, hoy, 22 de febrero de 1904, se enarboló por primera vez la bandera argentina en lo que es la actual base Orcadas. Y a partir de ahí se marcó la presencia interrumpida de Argentina en la Antártida. Por ahí la gente no sabe cuál es la importancia de que haya una base en un lugar tan, tan austral con la presencia permanente. Lo que pasa es que tiene sus... la base tiene sus funciones, sus objetivos. El principal es la gran cantidad de científicos de todo el mundo que viene en lo que es la campaña de verano, diciembre hasta febrero, marzo. Y ahí hacen todo... ellos hacen todos los estudios. Vienen los vulcanólogos, los que estudian el mar, estudian las piedritas, que para mí es una piedrita. Si el cargol la analiza como... Te dicen, no, esto tiene 2700 años, esto está compuesto de... y vos te quedás mirándolo diciendo... Bueno, ellos año a año van viendo eso... Porque es un lugar estratégico del mundo. Claro, y dejan instrumental funcionando de un año hacia el otro para hacer mediciones, distintas mediciones. Y después tenés lo que es envase marambio, está la medición de la capa de ozono que se hace... en la época que yo estuve era semanal. Se enviaba un globo una semana que se elevaba a 24, 25 kilómetros de altura y iba transmitiendo a los equipos de tierra. Y semana por medio iba un globo que iba hasta los 40 kilómetros. Que a medida que iba subiendo iba mandando información a los equipos de tierra. Claro, van diciendo que se va reduciendo. Claro, va sacando toda la información. A medida que va subiendo, kilómetro a kilómetro va enviando la densidad, de cómo está la capa, de qué está compuesta. Correcto. Me gustaría aprovechar para hacer historia y hasta un homenaje a los pioneros que enarbolaron esa bandera un día como el de hoy. Que fueron... porque hoy, claro, hoy hablamos de la Antártida y hay pistas de aterrizaje, hay lugar para llegar, hasta van los cruceros turísticos a la Antártida. Pero en aquel momento no se podía llegar más que por el mar. Hoy podemos llegar por avión. Alguien tuvo que construir la primera pista. Exactamente. Fue mucho posterior a la ocupación de la base Orcada, que fue la base Marambio. Fue construida por lo que se llamó la Patrulla Soberanía, que esa gente la llevaron en barco, la dejaron al lado del mar, subieron con sus carpitas a la meseta. Y a pico y pala, porque no había otra cosa, comenzaron a alisar la pista. De manera que cuando tuvieran un determinado metraje, podía aterrizar un avión con tren convencional. Estamos hablando de temperaturas que oscilan... Sí, sí, era... vivir en la carpa era... se hacía 30 grados bajo cero, ellos estaban viviendo dentro de la carpa. No había otra cosa. Dios mío. Y tenemos el orgullo... Ni ropa térmica, nada de lo que hay hoy. No, no, era una ropa que era copiada o donada por otros países en ese momento, que ya tenían algo de experiencia. Y yo tuve la suerte de conocer a uno de esos pioneros, integrantes de la Patrulla Soberanía, que actualmente reside en Tandil. ¿En serio? ¿Te acordás el nombre? Su oficial mayor, Aymaretti. No recuerdo el nombre, pero sí el apellido. Aymaretti. Ah, sí, bueno, por ahí algún familiar nos está escuchando. Es muy probable. Porque realmente es historia. ¿Eso en qué año fue? En 1969. Correcto. Después que ellos alisaron la pista, empezaron a entrar algunos avioncitos a llevarles ya un poco más de... Víveres. No solamente víveres, sino herramientas para que ellos pudiesen... Claro, empezar a construir la base Marambio. Empezar a construir la base Marambio. Hoy la base Marambio que tiene un personal fijo de más o menos cuánto. Y nosotros hicimos la campaña, éramos 26, ahora es un poquito más de 30, porque está la base, está el personal de la base de dotación y está el personal que va con el avión Twin. El Twin Otter. ¿Y cualquiera puede ir a la base Marambio? ¿Cualquier personal militar? Digo, ¿qué requisitos para llegar ahí? Mira, primero son todos, los que estamos ahí somos todos voluntarios. Y después tenés que estar dentro del requisito de las especialidades que se piden para integrar la dotación anual. Claro. ¿Precisaban un electricista y vos dijiste, voy enseguida? Aquí estoy. ¿Así fue? No, no fue tan... no me fue tan fácil porque el primer año que yo me anoté no pude ir, porque fue otro compañero mío de acá de Tandil. Sí fui el segundo año que fue la campaña 93-94, la primera vez que estuve en Antártida. ¿Y llegar ahí? Y llegar ahí, o por barco o por avión. No, no, está bien. Y bajarte del avión y encontrar, mirás para donde mirés y te alcanza la vista. Ay, Dios. Y era todo nieve, todo blanco. ¿En qué época llegaste? Y nosotros llegamos, la primera vez llegamos fines de septiembre. Ah, claro. Una nevada, diga que... No, no, ahí sí. Lo primero que yo los miré al otro digo, muchachos, ¿dónde nos metimos? ¿Y tenías para cuántos días? Un año. ¡13 meses! Esa vez fue por 13 meses. Y vos sabías, porque a veces van y no sabés cuándo podés volver, porque depende de muchas cosas. No, no, nosotros sí, nosotros ya íbamos, la campaña nueva ya va estipulada con el relevo, teóricamente el 29 de octubre, que es la fecha del aniversario de Fundación de la Base. Un año, por favor. Y bueno, pero vos sabés que el que está allá no es tan complicado, es más complicado para lo que queda acá. Ahora hablamos de eso, pero y adaptarte porque llegaste, viste todo blanco, me tengo que quedar un año acá. El mameluco. ¡Ah, mierda! Sí, primero que empezás con el trato hacia los que ya estaban, que te van poniendo experiencia, te dicen, mirá, esto sí, esto no. Y que te acepten, primero, a ir bien. Y sí, después tenés que adaptarte al grupo y no te podés llevar mal con nadie porque es un alojamiento chico. Entonces, yo me llevo mal con vos y nos cruzamos 15 veces y nos encontramos en los pasillos, en el baño, en la cocina. O sea, es imposible llevarte mal. Pero que eso es lo más difícil, poder... Y tenés que ser muy tolerante. Claro. Por eso cuando vos vas a ir, en el IMAE, que es el Instituto de Medicina que tiene Fuerza Aérea, te hacen unos estudios psicológicos que son profundos. Claro. Y de acuerdo al perfil que vos tenés, o vas o no vas a ir. Claro, una persona que... Irascible. Claro, exactamente. Sí, sí, pero aparte no... Imagínate que no puede estar en un grupo. No podés estar en un lugar donde estás con... Ahora, ¿cómo que no es que te dicen, te peleaste con uno y mañana agarraste el micro y andaste? No, porque capaz que tenés que estar un mes o dos meses, si no hay vuelo, que te recuperen de la Antártida. Tenés que estar ahí. Ah, son tormentas. ¿Qué temperatura fue la más tremenda? La más tremenda que tuvimos nosotros fue 35 grados reales bajo cero y no daba la escala, porque de acuerdo al viento que había, eran 92 grados bajo cero de sensación térmica. Y en esas condiciones, porque hay que hacer, a veces hay que salir o salir, ¿se pueden suspender las actividades de afuera o no hay que hacer más iguales? No, no, las actividades normales al exterior se suspenden con esas temperaturas, salvo que haya una emergencia y ahí se forma un grupo de 4, de 6, lo que sean, para salir al exterior. Correcto. Bueno, vos un día con ventisca teníamos que salir, esquiva adelante y después iba una soga y a 3, 4 metros iba el otro y todos ensogados. Salen todos atados. Claro, todos atados, porque si uno se pierde, no lo encuentras más, porque yo de acá a donde estás vos no te veo con la ventisca. Claro. ¿Y qué puede ser una emergencia que tengan que salir de esa condición? A mí me pasó en una vez un cable que se reventó, un cable subterráneo y nos dejó sin energía. Ah, el electricista, ¿dónde está? No, no vino. Ay, no me muero, me muero. No vino. Además no debes poder tener, no sé, si haces a temperatura, te quema la piel, ¿cómo haces? No, no podés tener nada, nada expuesto al aire libre. O sea, yo te miro a vos y si te veo alguna parte que no está cubierto, te tengo que corregir. Y vos me mirás a mí y te fijás, mirá Alberto, la puntita de la oreja... De la oreja, claro, porque se quema. Y esa vez que saliste, que tenían que salir por un cable subterráneo, ¿cómo fue? Contanos un poquito. Sí, fue... yo una vez que estás ahí te acostumbrás a esas temperaturas y dentro del equipo está el que te va a hacer apoyo psicológico. El guapo. El cocinero que por ahí aparece con un termo con café hirviendo. El otro que te tiene un soplete para que no se te congelen las manos porque vos no podés... Por más que tengas los guantes, lo que yo más sufría era las manos y la cara. La cara. Y el otro con el soplete que te está dando, ¿viste? Para que vos puedas trabajar. Y si hay posibilidades de hacer un reparo, alguno de los vehículos o alguien que se ponga... Para reparar la ventisca. A cortarte la ventisca. Lo pudiste resolver. Sí, sí, se resolvió. Lógicamente, ese trabajo que acá en el continente lo haces en dos horas, allá te llevó diez. Perdón, ¿diez horas tuviste que estar afuera haciendo eso? No estamos continuamente. No, no, van y vuelven. O sea, estábamos dos horas, tres y cuando ya uno sentía que... adentro. Claro, pero te... Recuperabas temperaturas. Y Beto, arregla esto porque no hay... Claro, el problema era que, por ejemplo, en esa emergencia no tenía calefacción el alojamiento. ¿Y cuánto te dura un alojamiento con 30 grados bajo cero? O sea, que los muchachos de adentro dirían, Beto, ¿te recuperaste? ¿Podés salir de vuelta? Vamos, Beto. ¿Qué haces vos acá? ¿Qué venías a hacer? ¿Tengo frío? Tú puedes, tú puedes. Qué situación. Las anécdotas que habrá como esas. Y muchísimas, muchísimas. Y también tenés anécdotas lindas, tenés anécdotas tristes, porque nos ha pasado de alguien que estaba allá y le fallece un familiar. ¿Viste? Y se da. No puede salir. Y no, porque a uno de los compañeros nuestros le falleció el papá. Y él nos dijo, dice, mirá, muchachos, yo prefiero quedarme con ustedes acá, porque si el avión me viene a buscar pasado mañana, cuando yo llegue, voy a ver la sepultura. Entonces dice, voy a visitarlo cuando vuelva. Y se quedó con nosotros. Tuvimos ese caso y otro caso de un compañero que le falleció un hijito. Que ya venía con problemitas, ¿viste? Cuando fuimos. Y un día tampoco se quiso venir. Tampoco se quiso venir por la misma situación, ¿viste? No llegaba a... ¿Y cosas lindas? Bah, ya tenés muchísimas. Porque la mayoría, vos tenés que... Siempre está el que está el dicha lachero, que está siempre... Y todo el mundo está atento cuando vemos uno en el pasillo que viene así... Caído. Este, algo le pasa. Y entonces, a levantarle el ánimo, porque si no después se te deprimentó y terminamos todos llorando en el pasillo, ¿viste? No daba, sí. ¿Y vos cuál era tu rol ahí en lo social? Y yo, mirá, en la parte social siempre andaba jorobándolos a todos, ¿viste? Porque eso y los domingos, que era... la cocina era mía. Ah, sí. Sí. Yo hablaba con el cocinero el sábado y yo, che, ¿qué hacemos mañana? No sé, vos qué vas a hacer, me decía. ¿Qué carne tenés? ¿Sos buenos cocinando? Y más que nada, ¿sabés qué le hacía yo, que le encantaba? Era cordero al horno, lechón al horno. O sea, toda clase de carnes al horno, que se comían una vez por semana. Condimentadas, con todo. Y lo bueno que tenía, que nosotros el cocinero lo liberara. Lo liberábamos los domingos, vos venís, te sentás a comer y no pasás la puerta para acá. Claro. Y bueno. También un entretenimiento. Y era un entretenimiento, porque yo, por ejemplo, cocinaba, el jefe de base hacía las ensaladas, porque a él le gustaban hacer las ensaladas, entonces el que era vicecomodoro nos hacía las ensaladas, después venían los otros a poner la mesa y es todo un equipo, ¿viste? Se va armando. Dijiste al principio que, bueno, allá te adaptás, pero ¿y los que quedan acá? Y los que quedan acá, yo de ese lado no te puedo contar mucho, porque en ese caso tiene que ser mi señora la que te diga, pero si vos te pones a ver lo que es responsabilidades, la responsabilidad más grande la tiene la esposa de uno. Claro. Porque ella te queda con toda la familia, con que hay que pagar la luz, que hay que pagar el gas. La casa. O sea, allá me olvido un año, vida de soltero, no tengo ninguna boleta que pagar, no tengo que comprar comida, porque voy y me siento en el comedor, almuerzo o seno o desayuno. O sea que vos allá te olvidás del mundo. Y después, claro, después vos volvés y te tenés que redactar a tu familia, porque tu familia siguió la vida normal. Claro. Los chicos que fueron a la escuela y... Es como arrancar la pareja otra vez. Es como arrancar de vuelta, porque vos llegás y decís, pero si a mí yo estaba tranquilo, no me ha molestado nadie. Y los chicos es que el primer día están todos arriba tuyos. Y ya, viste... Qué cosa cuando uno va saliendo de la rutina, ¿no? Estas cosas, es verdad todo eso. Claro, porque uno está allá y cuando vos te metés en el ritmo del trabajo, porque allá te tenés que mantener ocupado, llegar a la noche cansado, te bañás, ¿cuándo te podés bañar? Porque no hay tele, nada, mirá. Sí, sí, cuando nosotros teníamos, mirá, teníamos DirecTV, teníamos teléfono celular la segunda vez, la primera vez. A nosotros no nos veían. No, no, no. No, ustedes no los veíamos. Que la... Después teníamos un teléfono celular cada uno provisto por Movistar, nos daba un teléfono celular que al final después tiene su pro y su contra, porque hablar mucho con la familia también es malo, porque llega un punto que vos llamás todos los días y ¿qué le vas a contar después? Claro. No tenés nada. No tenés nada. Hoy no hiciste nada. Claro. Está Alberto Bejansky con nosotros, compartiendo la picada. En el próximo bloque nos va a contar, además de otras cosas y anécdotas interesantes, nos mostró una foto, que hoy la veíamos temprano, de él leyendo el diario El Eco en Marambio, en la base Marambio. Así que que nos cuente, porque para que él pueda haber leído el diario ahí, obviamente no era el del día, ahí tuvo que intervenir alguien. Exactamente. ¿Seguimos hablando? Que nos lo cuente en un ratito. Que nos lo cuente. Dale, dale. Ya seguimos. Seguimos en la picada de los viernes, compartiendo esta picada tan linda con Alberto Bejansky, hombre que, bueno, desde la Fuerza Aérea ha estado muchos meses, más de 30 meses en la Antártida, y llegan mensajes. Ay, a ver. Llegan mensajes, llegan mensajes. Por ejemplo, la familia de Daniel Bustamante. Sí, señor. Qué emoción ver a tan excelente persona y familia, realmente un abrazo, ejemplo a seguir, eh. Saluda a Daniel Bustamante y toda la familia. A ver, qué otro mensaje. Alberto, un gran hombre, hombre de bien, escucharlo da gusto. Trabajé con él en la brigada, en el grupo base 6. Excelente electricista, fuerte abrazo, Comodoro Medina. Excelente jefe. Mirá. Excelente jefe. Excelente jefe tuvimos con esa persona. Qué bueno. Hola Alberto, le mando un beso. Nos vemos el 8 en nuestros encuentros. Patricia Mendía. Un beso a Cristina también le manda. Ah, la compañera de primaria. Esa es una agresadita de primaria. Ah, esa tiene toda la data. Sí, esa sabe. Qué grande. Bueno, alguno de los mensajes. Si alguno quiere mandar algún mensaje para Alberto, lo hace al WhatsApp 24 94 062 800. Repito, 24 94 062 800. Muy bien, bueno, que nos cuente ahora la historia porque veíamos una foto tuya con el diario El Eco. Sí. Ahí en la base. ¿Cómo llegó? Bueno, eso es obra de mi esposa que ellas con mis hijas me armaban. Una vez al mes mandaba una encomienda. Y dentro de esa encomienda, ¿viste? Iba, yo le pedía que me mandara algunos diarios. Y me mandaba todos los El Eco de los domingos, que ahí los tenemos. Todo El Eco de los días domingos. Consulta, ¿tintura? No, era tu pelo así oscuro. No, no, así era, así era. En esa época todavía era joven en esa época. Se sacó una foto, le contamos al lado del cartel de base Marambio con el diario El Eco, que es todo un símbolo, ¿no? Que nuestro diario haya llegado dos mil y pico, vos me recordabas bien. Dos mil tres. Dos mil tres. Que haya llegado el diario, que ese estaba para la foto, pero te llegaba el diario de todos los domingos con un poquito de atraso. Y mes a mes iba a ser. Pero todos los meses. Todos los meses yo me enteraba de las noticias, igual no había mucho, viste. Todos los meses me enteraba de las noticias de Greta Andil. Claro, lo que iba pasando. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste? ¿En qué campaña? En dos mil dos, dos mil tres. Correcto. Hasta noviembre de dos mil tres estuvimos. Y hoy, ya ha pasado el tiempo, ¿fue una buena experiencia? ¿Lo volverías a hacer? Sí. Yo hice de cada vez que estuve, lógicamente, el lugar es el mismo, esa es la pingüinera. Ah, porque estamos viendo acá una foto de la pingüinera, ¿qué a cuánto está de Marambio? Y nosotros, de Marambio, teníamos dos horas y media de caminando rapidito para llegar. Esa es una de las mejores fotos. ¿Caminando, Iván? Sí. Es una de las mejores fotos que tengo, que el Hércules, después de aterrizar, da la vuelta y vuelve a descargar. Nosotros, bueno, para la gente que está escuchando la radio, nos trajo algunas fotos, cosa que agradecemos, Alberto, y que vamos también compartiendo. Ahí estamos reparando un cable subterráneo, un cable no subterráneo, sí, un cable subterráneo, pero que ahí, esa es una expedición que íbamos a la pingüinera. Claro, en época de verano. En época, sí, sí, en época de hielo, que es cuando vos encontrás que llegan los pingüinos y ahí empiezan a tener las crías. Claro. ¿Qué cosas raras te encontraste, raras para nosotros de continente, con qué cosas raras te encontraste ahí en Marambio o en la Antártida en general? Lo que pasa es que, como es un ambiente completamente distinto. ¿O qué te sorprendió? Y lo que me sorprendió, en la parte humana, es la gran camaradería que se arma dentro de los grupos. Porque, yo como te decía hoy, yo no puedo andar mal con vos, ni vos conmigo, porque por ahí mi vida depende de vos, que me podés salvar, o yo te puedo salvar a vos. Esa foto que está ahí es una capilla... Vamos a describirla, es la imagen de la Virgen de Luján en el hielo. Y es una capilla que está, la han cavado en el hielo, en la base Belgrano 2. Esa no la saqué yo, sino que no sé quién la habrá pasado. Han hecho, los muchachos han hecho una capilla, cavando un túnel en el hielo. Y ahí se despierta la fe, se reza... Sí, el apoyo que tenemos nosotros suele ir de un avión, de un vuelo al otro, suele ir un capellán, suele ir un sacerdote, que esos son los hinchas de Boca de la base de Marambia, de su época. Ves que hasta allá llegamos. Claro, porque somos la mitad más uno, así que en todos lados. Eso es los hinchas de Ríos. Sí, bueno, de Ríos, estábamos los dos. Los dos. Era algo que cuando ganaba uno u otro, el que perdía no dormía. No dormía directamente. Esa noche no dormía. ¿Todos hombres te tocó o había plantel femenino? Sí, nosotros cuando fuimos no había personaje femenino, ahora sí, ahora ya hay. Ahora hay, sí, sí. Y yo calculo que ya ahora hay varios personajes femeninos. Bueno, tenemos acá a la tandilense, la meteoróloga, Noemí Troche, que ha ido a varias veces también. Claro, que no sé si no está allá ahora. ¿Ah, sí? Me parece que no sé si no está allá. Pero cuando se cansa del gallego se va para allá. Claro. Claro. Sí. Se va para los mar y dice, ¿cuándo sale el vuelo maravilloso? Exactamente. Mañana, listo. Voy, dice, y parte para allá. Está muy bien. Sí, eso es una experiencia linda para los meteorólogos en sí, porque allá el clima es muy cambiante. Es muy difícil de pronosticar. Claro, por más que ellos ahora tienen mucho apoyo satelital, pero ahí vos estás. Y yo, a mí me ha tocado ir a trabajar al reparar el balizamiento de pista. Un día un sol hermoso, por ahí nosotros siempre andamos con el equipo de comunicación encima. Con la radio. No podemos salir si no llevamos eso. Por ahí lo escucho al torrero que me estaba prendiendo y apagando el balizamiento que yo estaba reparando. Me dice, chispa, ¿dónde estás? Chispa te decía. Chispa era el indicativo mío. Ah. Estoy en el lugar de hoy, no te veo, me dice. Me pongo a mirar, se había cerrado una niebla. Pero de un momento a otro. De un momento, pero en 15 minutos cambió el tiempo, se viene lo que se llama mar de nubes, cubre la isla como un capuchón de nubes bajas, no ves nada. Entonces me dice este muchacho, dice, mirá, trata de venir siguiendo la línea de las balizas. Yo no la veía, la otra baliza estaba a 50 metros. Lo único bueno que tenía es que el cable no está enterrado, entonces iba siguiendo el cable. Ay, como Hansel y Gretel, con las muguitas. Siguiendo el cable, sí. Siguiendo el cable hasta acercarte. Hasta llegar cerca, que cuando llegué cerca, los bomberos me prendieron la sirena de la autobomba y me dijeron, bueno, ahora guíate por el ruido. Claro. Y fui siguiendo y llegué. ¿Y qué...? Ah, perdón, ¿y a cuánto estabas, digamos, en la pista hasta donde tenías que llegar? Y yo estaba, de donde tenías que llegar, estaba a 500 metros. Ah, mucho. Sí, porque estaba en una de las cabeceras casi. Ah, mucho. La pista tiene, esa pista tenía 1.200 metros. Ajá. Por eso el que ahí no aterrizaba cualquier comandante de Hércules tenía que ser... Un experto. El piloto tenía que ser comandante antártico, porque la pista es muy corta. Claro. Era muy corta en esa época, ahora la ampliaron un poco hacia un costado. Igual no es para cualquier... Pero tenía que tener mucha experiencia porque con el avión ese, el peso que llevaba y frenarlo en 1.000 metros, y lo puedes pegarlo. Perdón, Ceci, no quiero monopolizar, pero ¿el Twin Otter es el que va todos los meses? No, el que va todos los meses es el Hércules. El Hércules. Que por eso la pista se mantiene activa todo el año, porque es el único enlace que tiene Argentina con la Antártida, es a través de la base Marambio que pueden aterrizar aviones de tren convencional, o sea, con ruedas. El Twin Otter no, el Twin Otter está destinado a Marambio. A Nevisa, ¿cómo se dice? Y tiene, claro, el Twin Otter tiene el tren convencional, ruedas y los patines. Correcto. Para Ñel. De Marambio despega con tren convencional y después todas las otras bases hay que anevizar en los glaciares, o sea, San Martín cuando llegan, o Esperanza tiene su glacial. Que hay unas fotos del Twin Otter ahí, anevizado en... Anevizado, vamos a decir que es... Aterrizar en la nieve. Aterrizar en la nieve sin las rueditas. Es un glaciar donde bajan los patines ellos y aterrizan con los patines, o sea, anevizan con los patines. Qué gárbaro, ¿no? No, pensaba, digo, si en esta experiencia, que sin dudas, como decías vos, hay que cansarse para después dormir de noche, ¿alguna noche pensaste qué hubiera dicho tu mamá viéndote ahí? Sí. Sí. Y lo que pasa es que eso vos te lo planteás y tampoco es bueno darte un poco de manija con esas cosas porque eso trae nostalgia, la nostalgia trae... Claro, ahí no hacía. Pero ¿qué te hubiera dicho? No sé, la verdad que no, no. ¿Y tu viejo a qué edad falleció? Y mi viejo falleció en el año 83. Llegó a verte en la Fuerza Aérea pero no en la antigua. Claro, me vio cuando yo había ingresado a Fuerza Aérea, pero no me vio cuando ya había ido Marambio. Y nos contaba antes de arrancar que hay una hija que, bueno, sigue los pasos de él. Claro, ella está destinada en los talleres Quilmes de Fuerza Aérea y ahí ella, dentro de los aviones y helicópteros que reparan, reparan el Twinoter. Correcto. Y ahora tenían que ir a hacer una inspección allá, que está postergada por el tiempo. En cuestiones climáticas. Qué bueno. ¿Y alguna vez tuviste miedo? Sí, cuando me casé que entraba el... Yo creo que es un buen cierre. Y Cristina hace como diciendo ahora, cuando salga de la nota. Yo creo que es un buen cierre. ¿Cuántos años con Cristina? Uy, mirá, nos conocimos cuando yo tenía 18 años, así que voy a sacar la cuenta más fácil. 44. No sé si está llenando de emoción o de risa, mirá lo que te digo. No, de tristeza. Toda la vida. 44 años. Toda una vida. Qué bárbaro. Bueno, vamos cerrando la picada. Un saludo muy grande, dicen acá, para Alberto, compañero, por más de 30 años tenemos en la usina de la Sexta Brigada, Oscar Aristegui. Oh, si pique, gran persona. Oscar Aristegui. Y tenemos que cerrar con un brindis. Con un brindis. Y bueno, brindemos. Alberto, gracias por haber venido. No, por favor. Gracias a ustedes por dar la oportunidad de difundir un poco de esto, que tiene poca difusión. Y que es parte de nuestra Argentina. Y es parte de... Para mí era parte de lo diario. Claro. Para aquí hay gente que no. Alberto Bejarqui, charlando con nosotros en La Picada de los Viernes.